Ailita está viva, no lo entiendo Ailita, debes despertar, soy yo, Oz Oye Ailita, luego te dormirás Jeremy, hay problemas Algo anda mal con Ailita Ailita, contéstame, soy Jeremy, contesta Jeremy, ¿está empezando? Busca tu vehículo y sigue a Ailita ¿Qué hay con la torre? 15 contra 1, creo que no es nada Jeremy, ¿qué pasa con la torre? Ya puedo ir a ver, pero Ulrich está en problemas esta vez Existe una pequeña posibilidad de desactivar la torre ¿Qué tan pequeña? Para ser honesto, ninguna ¿Listo para pelear? Vayan tras ella Vayan tras ella, ahora ¿Sabe que la madera no conduce electricidad? No sé lo que me pasó Bueno, creo que ahora sí estuvimos cerca Yo tampoco sé lo que pasó, pero sé que Einstein podrá decirnoslo Ailita está viva ¿Por qué? No lo entiendo Ailita, debes despertar Soy yo, Oz Oye, vamos, tomarás una siesta más tarde Jeremy, tengo un problema Algo anda mal con Ailita Ailita, respóndeme Habla Jeremy ¡Despierta! ¡Vamos! ¿Qué? Jeremy, ¿qué está pasando? Encuentra tu aerotabla y sigue a Ailita ¿Y qué hay de la torre? 15 contra 1, ¿eh? He pasado cosas peores Jeremy, ¿qué está pasando con la torre? Desperte y estoy lista para irme Pero ahora Ulrich está en problemas Hay pocas posibilidades de desactivar la torre por ahora ¿Qué tan pocas? Para ser honesto, ninguna ¿Listo para pelear, William? ¡Atrápelo! ¡Vansai! ¡Atrápelo ahora mismo! ¡Atrápelo ahora mismo! ¡Atrápelo ahora mismo! ¡Atrápelo ahora mismo! ¡Ah! ¡Ay! Usted nos enseñó que la madera no conduce electricidad No entiendo lo que pasó Para empezar, estuvo muy cerca De lo demás, tampoco sé qué pasó Pero estoy seguro que Einstein nos dirá No entiendo lo que pasó Gracias por ver el video